Hoy vamos a abrir este premio que me gané en el canal de Albert Emedorca Inc. Acá les doy la antesala. Este premio que les voy a mostrar me lo gané en el canal de Albert Emedorca Inc. por realizar una cajita para ATC's. Aquí en la i les dejo el link para que vean esa hermosa cajita que él hizo y esta fue mi propuesta, pero no se ganaba ni la más bonita ni la más fea, no. Todos participábamos igual, todos los que hicimos la cajita y la publicamos en su página. Entonces acá como les digo les dejo el video de la cajita que realizó Albert. Y aquí tenemos la caja que me llegó. Se demoró un poquito en llegar por cuestiones acá de impuestos, de correos, de todo. Estos guachiteis los traía el empaque que venía por fuera y aquí logré zafar un pedacito para mostrarles porque siempre el regalo de un scrapero trae algo por ahí que identifica que es de un scrapero. Bueno, venía en esta caja lo más de chévere, grande, y les muestro qué es. Vamos a mirar por acá. Yo ya la abrí, no aguanté, no la desordene mucho. Miren, el entintador de Ranger con sus espumas. De todas maneras, Albert ya nos había mostrado pues que nos íbamos a ganar por las que participaran. Yo participé. Tintas Distress, geniales, geniales, las amo. La cinta, ah bueno, pero no, primero les muestro. Miren este espectáculo de sello. Ay, me encanta, me encanta. Frases en maderita, súper hermosas. Ah, la tarjeta de Albert. Esto sí, si falta es como si no hubiera llegado paquete. Es que este hombre trabaja muy bonito. Yo no recuerdo, Albert, haberte visto hacer esta tarjeta o sí. No la recuerdo. Son como estampaciones, pero en distinto color, me encantan. No la tengo en mi mente. Bueno, aquí unas palabras para mí, Albert, muchas gracias. Mira, por ahí escuchan mis hijos toser, todo, pero es que estamos en vacaciones. ¿Y cómo hacemos para callar dos muchachos? Ya hay más hombres. Mírenme en el espectáculo el dispensador de cinta. Tengo que aprender cómo se abre, me imagino que es de acá, sí. Bueno, yo ya la abriré, la probaré, pero me la soñaba. Ya me verán. Y tengo que averiguar cómo consigo los repuestos acá, porque me imagino que es un tamaño específico, o le servirá a cualquiera, no sé, bueno. Ya averiguaré con Albert, porque él también la tiene. Albert, a ti muchas gracias. Yo estoy feliz con todo mi regalo. Te cuento que ya miré. Y de estas ocho tintas, a pesar de que yo tengo treinta tintas Distress, no tengo cinco. O sea que eran para mí. El destino las tenía para llegar a mí. Los entintadores me encantan. Yo estoy usando el redondo para entintar. Y estos cuadrados me fascinan, me fascinan para usar con pinturas acrílicas. Porque se trabaja divino, incluso creo que por acá lo tengo. Por acá las tengo, las de las pinturas acrílicas las tengo acá. Y estos son los que, los redonditos los uso con las Distress. O sea que me caen de perlas. Me encantan, me encantan. Albert, muchas gracias. Entonces, si ustedes no conocen el canal de Albert M. Dorcaín, pasen, es un maestro. Independientemente de este premio, de lo que sea, ese hombre trabaja divino, es poco. Les dejo, como les digo, un video al final en una pantalla, que ustedes le den click y pasen. Vale la pena que vayan y conozcan ese canal. Yo a él, la mayoría de cosas que se se las he aprendido, sobre todo en Mixmedia. No pierdan la oportunidad de tener un maestro y gratis a través de YouTube. O sea que, corran, no se lo pierdan. Yo sé que las personas que han ido y lo han conocido, allá se han quedado. Y bueno, a ti Albert, muchas gracias. Sabes que te tengo en mi corazón. Y bueno, gracias a Dios por ser afortunada de ganarme esto. Porque sé que ahí no interferiste tú, sino la suerte. Entonces, un beso y chao.